En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todos los episodios anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña José Tomás Videla, coordinador de la plataforma industrial circular. José Tomás es arquitecto con experiencia internacional, habiendo dejado su huella en países como España, Vietnam, Japón y Australia. Formado como magíster en arquitectura sustentable de la UPC, también cuenta con un MBA de la Universidad de Chile y un diplomado de la University of Queensland, gracias a la beca Minera Escondida. Acreditado por el Green Building Certification Institute y calificador oficial del MIMBU, ha liderado proyectos clave como el CES, Certificación Edificio Sustentable. Tras adquirir más formación y experiencia en Australia, ahora aporta su experticia en Valparaíso, trabajando en iniciativas sustentables y educando a la próxima generación de profesionales. José Tomás, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias Petar por la invitación, un honor compartir contigo. Hoy nos traes un proyecto que realmente es extremadamente interesante y muy innovador dentro del ecosistema de la circularidad. Y antes de entrar y sumergirnos en detalle, te agradecería José Tomás que nos contaras como contexto para quienes nos acompañan, no solo en Chile, sino que en el resto de América Latina y en los distintos rincones del planeta, qué es la plataforma Industria Circular, cuál es su visión y cuáles son sus principales objetivos. Bien, la plataforma es un entorno virtual que busca promover y facilitar la simbiosis industrial entre empresas. ¿Qué quiere decir eso? Y después podemos profundizar en el concepto. El intercambio de recursos subutilizados, más llamados residuos, entre empresas. Ya un modelo de economía circular entre empresas. Y llevamos unos tres años, cuatro años desarrollándolo, implementando en la región de Alparaíso en particular. Y nuestra visión es que cuando las empresas piensen, bueno, ¿cómo yo podría aprovechar este recurso subutilizado? ¿Dónde podría adquirir nuevas materias primas no vírgenes? Acuden a este espacio virtual y que también puedan reportar su iniciativa. Actualmente tenemos este desarrollo que estamos implementando en la región de Alparaíso, pero también tenemos proyectos en la región metropolitana, que un poco buscan no solo implementar el desarrollo, sino el otro pilar importante es la vinculación y el trabajo por la empresa. Eso es un gran aprendizaje y ese objetivo es el que tenemos para lo que queda de este año 2023 y el 2024. Ir más a terreno, ya post-pandemia, y trabajar con la empresa. Excelente. ¿Qué motivó al gobierno de Santiago de Chile a dar inicio a la plataforma industria circular? ¿Cómo esperan que esta iniciativa marque una diferencia en el ecosistema de la circularidad de Chile? Bueno, después de la experiencia que tuvimos en la región de Alparaíso, nos acercamos al gobierno presionante de la metropolitana, el Gran Santiago, para aquellos que nos escuchan fuera de Chile, que es más o menos el 40% de la economía y la población de Chile, para mostrar esta experiencia les gustó. Les gustó, ellos tenían su propia agenda respecto y esto les cayó muy bien. Sobre todo con el proceso de descentralización, los gobiernos regionales tienen que empoderarse mucho más, la gestión de los residuos, apoyar a los municipios, los gobiernos locales. Tienen ahí sus objetivos propios. Entonces, mostramos el desarrollo, lo que podíamos hacer y empezamos a colaborar con ello. Y bueno, esto fue antes de lo que pasó en el río Mapocho, este río de basura que vino abajo, que realmente fue una imagen que resumió más la gestión de los residuos y esa imagen que es muy elocuente, viendo que no solo son impactos ambientales, sino también sociales y económicos. Entonces, eso ha agilizado quizás más la temática y se ha formado en un tema país. Sí, contextualizando realmente esa imagen, no solamente fue un shock para Santiago, sino que para el resto del país y quizás para otros rincones que lo llegaron a ver, pero esta acumulación de residuos, de desechos empujados por las lluvias, realmente fue como un detonante, no solo en la región metropolitana, sino que me imagino que en muchas otras regiones, por ejemplo, como la mía, en Tarapacá, que si bien no llueve o llueve muy poco, las veces que llueve genera exactamente las mismas situaciones, así que realmente fue como un llamado de alerta para muchos gobiernos regionales. Volviendo a la región metropolitana y también a la experiencia que han desarrollado en Valparaíso, ¿cuál es el principal objetivo de Plataforma Industria Circular, hoy justamente con el gobierno regional de Santiago? y ¿qué herramienta tecnológica están desarrollando o van a utilizar para abordar un tema que hemos tratado un sinnúmero de veces en Revolución Circular, que es la falta de trazabilidad y transparencia para poder medir y después gestionar todos estos temas tan desafiantes de la economía circular? Bueno, el objetivo con la versión metropolitana o la versión metropolitana es dejar disponible este entorno virtual para las empresas, para que uno encuentre una oportunidad y dos las declaren, en la medida en que las declaran también pueden calcular y reportar su reducción de impactos ambientales. Eso pone en la medida de las empresas, pero al menos totalmente en una mirada o una cara de bien público y ahí queremos dejar instalado por el gobierno regional de Santiago una solución que les permita a ellos analizar su territorio, que no solo sea entre empresas, sino también uno pueda ver todo lo que está pasando en la región en materia de intercambio entre empresas, pero también que ellos sepan que dan una línea base, que el gobierno regional tenga en los mapas interactivos, qué es lo que se está generando, qué es lo que se está declarando, cuál es el potencial de simbiosis entre empresas, por simbiosis me refiero a este intercambio de recursos subutilizados entre empresas, y en ese sentido eso puede aportar a la falta de trazabilidad de información a través de algo que estamos explorando, que es cruzar los datos de impuestos internos, que tienen muchos datos de todas las empresas de Chile, pero que no lo cruzan con ninguna otra institución. Entonces lo que estamos haciendo es nosotros cruzar los datos de declaración de residuos que se hacen a través de la tarilla única en CINADER, que es el interés medio ambiente, que después queda en un registro, y eso cruzarlo con impuestos internos. ¿Qué nos va a permitir eso? Por ejemplo, armar perfiles de empresas. La empresa TANTOX genera estos residuos, declara, y esta empresa se dedica a fabricar, por ejemplo, zapatillas, y factura tantos dólares, digamos, al año. Pero aquí tenemos otras cinco empresas que hacen lo mismo, que facturan lo mismo o menos, pero no están declarando o declaran algo distinto. Entonces estamos viendo cómo cruzar eso para que eso ya permita detectar esta brecha de información. Eso es un poco para cerrar esos vacíos que van quedando, si se quiere, para fiscalizar, o por último, para incentivar a que se hagan mejor las cosas. Y por otro lado, lo que hemos visto es que lo que se declara no siempre es correcto. Eso también lo ha detectado el ministerio. Y esto también podría ayudar a encontrar ciertos errores en los datos. Y eso va a ser muy importante, porque con la ley marca el cambio climático, ya las empresas van a tener que, en mediano plazo, empezar a declarar su huella de carbono de su gestión de residuos. Y si los datos son malos, esos indicadores van a ser incorrectos. Entonces ya empiezan a haber temas de reportabilidad a nivel país, con compromisos internacionales. Así que el tema es inmenso, la falta de información y de sustratabilidad. Y de a poco queremos ayudar en esa línea. Y ahí tenemos también otras ideas más de la sustratabilidad en tiempo real. Estamos explorando también con el gobierno regional cómo hacer eso. José Tomás, mencionaste un concepto que es extremadamente interesante. Yo me atrevería a decir base de los modelos de economía circular, que es la simbiosis industrial. ¿Podrías explicarnos en tus palabras cómo concibes la simbiosis industrial y cómo se relaciona con la economía circular? Bueno, es un enfoque dentro de la economía circular o dentro de lo que ahora se conoce como economía circular. Es un enfoque donde los modelos de negocio se realizan entre empresas, en forma colaborativa. Habría un enfoque inter-empresa, dentro de la empresa de economía circular, y ahí entran estrategias como el diseño, la digitalización, incluso la gestión de residuos internos. Y después habría otra escala, que sería la regional, como hablábamos recién. Pero entre empresas hay mucha oportunidad, y sobre todo en regiones como la zona central de Chile, en particular Valparaíso, donde hay mucha diversidad de actividades productivas, hay una buena logística, si quieren términos comparativos, hay puertos, antepuertos, aeropuertos. Entonces son cómo exploramos oportunidades de negocio entre empresas en lo que nos compete, que sería el intercambio de recursos subutilizados, subproductos industriales, o lo que llaman byproducts, lo que va a los descartes, y después estaría lo que está post-uso también, cómo eso se explora, pero entre empresas. Y esto se da, lo que hemos visto es que finalmente son redes que se arman. Por cierto, la igual las empresas siempre han trabajado en red, pero es una mirada en red desde la economía circular. Y estas redes se dan, hemos visto, hemos prospectado, como ocurre en otros países, de tres formas. Hay redes auto-organizadas de simbiosis industrial. El caso emblemático hay un polígono industrial en Dinamarca, es Callenburg. Entonces ellos intercambian, dentro de este polígono industrial, de este barrio industrial, que también uno puede encontrar en Latinoamérica, en Chile. Al estar cerca, permite intercambiar energía y agua, por ejemplo. Para nosotros fue muy, llamativo ver, pensar, imaginar lo que ocurre con Quintero, Pochuncay, Ventana, ¿no es cierto? Para los amigos de otros países, como nuestro, lamentablemente, nuestro patio trasero industrial, nuestro pequeño Chernobyl, yo vivo muy cerca de ahí. Y cuando uno pasa por ahí la cantidad, si uno pone el agua así como Matrix, y ve la energía, y el agua que se pierde, que fluye, impresionante, la oportunidad que se está perdiendo. Esa sería una aproximación de la asignatura industrial a nivel de barrio industrial, ¿ya? En realidad, autoorganizada. Después tenemos un modelo más planificado, que es lo que uno ve, como China, ¿cierto? Economía más planificada, ellos pueden decir, señores de tal ciudad, ustedes tienen que llegar a ciertas tasas de intercambio, ¿ya? Y eso obligado. Y después, lo más común, ya el 51% de los casos, son redes de servicios industrial facilitadas, ¿ya? Eso ocurre principalmente en Europa, hemos visto en Brasil, en Australia, en Japón, donde lo interesante de estas redes facilitadas es que en el fondo viene una tercera parte a ayudar a que esto se arme, ¿ya? un facilitador que puede ser, depende del país, puede ser una entidad pública o una intermedia, una universidad o una consultora con apoyo estatal, por ejemplo. Y, entre comillas, aceita estas relaciones, estas redes, ¿ya? Y lo interesante de las redes facilitadas es que puede salir del polígono de barrio industrial y puede abarcar una comuna, una región, ¿ya? Y aprovechar más las oportunidades y no solo lo que está cerca. Y ahí empieza a ser muy relevante el transporte, la logística, ¿ya? Y en ese nicho, un poco desde la experiencia de nuestra región de AdPrize, es donde queremos jugar, donde queremos facilitar. Por eso, la plataforma no es solo conectar A con B, sino también los intermediarios, el transporte, los servicios asociados, los que agregan valor. ¿Ya? Perdón, un poco larga, la extendí. No, no, súper interesante, muy interesante y muy buena esta definición en estos tres grupos que creo que es absolutamente clarificador para todos quienes nos siguen y nos escuchan. A propósito de la logística que comentaste como una variable fundamental, otra variable importantísima son los incentivos. Muchas veces se habla sobre establecer incentivos para conectar empresas generadoras de residuos con los demandantes en esta simbiosis industrial. ¿Qué tipo de incentivos se están considerando y cómo la plataforma facilitará esta conexión que muchas veces, y es una frase que se acuñó José Tomás en este podcast y que la economía circular ayuda a eliminar los silos y los celos. ¿Cómo la plataforma va a ayudar a eliminar los silos y los celos? Ya, bueno, un temazo del tema de los incentivos en Chile. Cuesta mucho asumir que a veces se requieren esos incentivos de invertir en ciertas industrias. Mire, lo que estamos, claro, no tenemos nosotros como la capacidad para tener sus instrumentos como un poco para el contexto que un proyecto viene de la Universidad de Valparaíso con apoyo del gobierno regional. Pero lo que estamos viendo es un poco en esta afán de articular, no solo articular como decía entre empresas sino también con servicios y lo que estamos intentando es también buscar opciones de financiamiento para empresas. Lo que estamos comenzando a mirar de ahí, por ejemplo, hay incentivos para IMAGD, para la investigación y desarrollo de la empresa de un 35%. Entonces, en el fondo hay muchos de estos intercambios que son simples entre comillas y otros que requieren IMAGD. Entonces, ahí estamos viendo una opción para tomar instrumentos de financiamiento de incentivos que existen en general para las empresas que a veces desconocen y como aquí se requiere IMAGD, se requiere la relación con consultores, con universidades, aprovechar eso, eso, esa herramienta. Es un, quizá el primero que estamos buscando hacer una bajada y Corfo en ese sentido ha ido generando líneas a veces media interrumpidas pero de apoyo en modelos que uno podría decir de economía circular. Entonces, intentando articular también ese financiamiento que finalmente las empresas que se están metiendo mucho en este tema, sobre todo estos intermediarios son muy pequeñas, son pymes y no les da para mandar buscando estos temas. Así que ahí queremos ayudar. Y lo otro que quizás, claro, es mirar los otros prismas pero lo que nos han dicho desde el principio las empresas es que, mira, sería bueno financiamiento pero lo que hay son muchas barreras. Entonces, déjenos trabajar las empresas déjenos trabajar tranquilos y esto va a andar bien. Fija, entonces a veces me dicen, mira, viene tal institución y escribe un plan pero la otra borra el plan, digamos, con el codo va borrando ese mismo plan y pasa sobre todo en regiones. Ya, esto es sí lo que tú mencionas. Y que a veces también es por celo entre institucionalidad, aquella que quiere innovar, aquella que quiere mantener el status quo porque depende de eso, lamentablemente. O sea, depende de ese status quo su existencia. Entonces, hemos detectado esas, si quieres, barreras, barreras artificiales que no deberían estar, empaquetarlas e informarlas, digamos, a las instituciones e intentar ayudar también en eso, en bajar esas barreras y con eso yo creo que ya se resuelve la mitad del problema que las empresas pueden hacer, digamos, cumpliendo con toda la legislación o la regulación poder avanzar. Pasa que nos pasó no solo en este tema sino en temas de agua, cuando estaba la agua grise o la energía renovable donde se querían hacer estos proyectos nuevas, estas innovaciones y si no estaba escrito en alguna ley no existía. Por lo tanto, el que no quería aprobar algo no lo aprobaba porque su reglamento no, 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 no era ciego a esa innovación. Entonces, a ver, se va dependiendo de esa voluntad de esos, de esos, de esos ciegos. Entonces, poner eso en perspectiva y lo que vemos que, al menos con los buenos regionales que estamos trabajando de Valparaíso y Metropolitana están en la misma línea. Quieren, quieren, aceitar la máquina para que esto avance. Eso, así que, incentivo, pero también reducir esa barrera y ahí lo que podemos aportar también como unirse es que nos permite una posición quizás más privilegiada para poder este tema, digamos, en la agenda. Completamente de acuerdo, muy buenas observaciones y desde la práctica estoy completamente alineado con lo que estás diciendo y muchas veces que quién mejor que los mismos empresarios y emprendedores para poder solucionar estos problemas. Lo único que se necesita es facilitar y muchas veces más que regular ciertas cosas es bajar barreras. Estoy completamente de acuerdo, José Tomás. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Si mis datos no están equivocados, la plataforma ya ha valorizado más de 5.000 toneladas de residuos. ¿Cuál ha sido el recurso más desafiante de reintegrar al ciclo y por qué? Bueno, hemos avanzado, tenemos poco más de 5.000, pero 5.100 por ahí, que es un poco lo que las empresas que usan la plataforma van declarando y yo diría que es interesante ver, bueno, cuando desde el principio nos fijamos un poco en tres, cuatro sectores. es la construcción, agroalimentario, manufactura y energía y minería, un poco la base económica de la región de Alparaíso. Entonces, parto quizás por ese último porque fue un poco el gatillante de este proyecto que comenzó con una idea de una profesora de la Universidad de Alparaíso, Patricia Martínez, que es la directora del proyecto. Estaba trabajando en cómo encontrarle un uso a las cenizas volantes del proceso técnico, de la termoeléctrica, al menos de los residuos que se declaran en la región de Alparaíso del principal residuo y su tasa de valorización es casi cero. Es bien dramático. Entonces, explorando cómo nuestra oportunidad para la ceniza del proceso térmico estaba, por otro lado, en la cementera. En la cementera y eso, ahí está, en literatura hay casos internacionales varios, de introducir esas cenizas como materia prima en la producción de cemento térmico y eso baja mucho y eso baja mucho después, la huella que es bueno en ese material. Desde el punto de vista técnico, las condiciones están, se requiere capital para invertir en equipo, pero la dificultad y el desafío de atender viendo a tu pregunta, son varios, los mismos temas normativos primero, ¿quién compraba o quién quería vender esto? Bueno, ¿cuál es la calidad con la cual una ceniza volante tiene que venderse? No había normativa. Por ejemplo, ahí, en este caso, Patricia Martínez generó un proyecto con un equipo para generar esa normativa para Chile. Después, ¿cuál es la regulación por la cual ese residuo se puede transformar en un recurso? Hay un poco de lo que hablábamos antes. Una vez que algo se declara un residuo, es muy difícil ponerlo, entre comillas, como un subproducto, como un recurso. Por todo en empresas grandes, una vez que la normativa dice que lo que tiene es un residuo, tiene que gestionarlo como un residuo. A pesar de que no lo es. Entonces, ahí hubo otra barrera importante, otro desafío para lograrlo. Y después, finalmente estamos en una economía, por lo tanto, el tema del precio como indicador de oferta y demanda es clave también. Muchas veces, solucionados ya los temas regulatorios, normativos, de confianza también, que otro temazo en este tema es el precio. ¿Cómo yo compito con un recurso nuevo, una valorización de un residuo? ¿Cómo compito a nivel precio con un recurso tradicional? Sobre todo en una economía como la China que está muy abierta, donde ese recurso valorizado en Chile puede ser igual o más caro que una materia prima importada, de la cual muchas veces no sabemos su calidad. Desde el punto de vista técnico, quizás no es un ejemplo, pero el desafío fue principalmente en otros temas. Y principalmente de normativo, regulatorio, de precios. Ahora, yendo a algo más, quizás más concreto, en lo duro de construcción, son residuos relativamente simples, no son peligrosos, no son orgánicos, en general. Y ahí fue, también, desde el punto de vista técnico, no es muy complejo, pero, por ejemplo, en la región de Alparaíso, que algo ocurre en la mayoría de las regiones, el ecosistema de empresas agua abajo, para hacerse cargo de este residuo, de esta valorización, no era muy sofisticado. Entonces, en general, las empresas que tienen que crear sus residuos no van a trabajar con un entorno que está informal. Entonces, ahí el trabajo es como, no solo digitalizar, sino poner en regla la parte legal de las empresas que pueden valorizar sus residuos. Hay muchas en términos de madera, plástico, cerámico, ladrillo, etcétera, pero faltaba eso. Ahora ha ido mejorando, hay empresas, por ejemplo, está en Guilla del Mar, revalora, que es un caso muy interesante. Ve la parte técnica, pero además ya logró un estatus ni siquiera de cumplir con los permisos, y eso al tiro le abrió un gran mercado de empresas que necesitaban valorizar sus residuos. Hasta ahí nos he dado ejemplos de residuos complejos de lo técnico, pero buscando un caso yo creo que serían los envases multicapas, los envases de jugo, las cajitas de papas fritas, los canisters, los tetra, los tetrapacks, no hemos logrado una solución técnica o encontrar una solución técnica interna para ello y haya una gran demanda para hacerlo en muchas empresas, por ejemplo, Tres Montes, Luquete, que tiene capitales colombianos, que hace bastante bien las cosas, pero han logrado encontrar en China una solución a ese tema, tiene una lista de residuos a los cuales ha ido valorizando, ha bajado su huella de carbono y no han logrado una solución hasta hace poco, digamos, quizás ahora sí, con los multicapas. Y hay un problema viendo un poco la teoría de la economía circular de diseño, de cómo encontramos envases y embalajes que, cómo reemplazamos los multicapas, que una vez que se generen eso, por eso es térmico, es muy difícil separar esas capas. Así es. Entonces ahí también el llamado a la población, a lo mejor cuando dice 80% reciclado, pero si ese 80% viene todo mezclado, no se puede reciclar. Hay varios desafíos, hemos encontrado varios residuos con desafíos, y que todo tiene su distinto complejidad y de distinta naturaleza. Así es. Pero para terminar la entrevista en una nota positiva con este potente concepto de simbiosis industrial, ¿qué casos de éxito sí han encontrado donde se han bajado estas barreras, estos silos y estos celos y se han generado casos de éxito con materiales o con residuos de manera exitosa en el territorio? Mira, el caso que siempre ponemos como ejemplo positivo, hay una constructora en Peñalmar, para eso, que es Vicenza, que se formaba como fue la líder en este tema, y ellos implementaron un plan, un plan, como decían, en la opción de construcción no es complejo, lo que faltaba era poco tomar la iniciativa de la innovación y ellos implementaron un plan en su obra, partieron por una y lograron bajar su generación de residuos en un 50%, fueron los primeros a empezar a calcular su tasa de generación y entonces primero tuvieron una eficiencia en su generación, se ahorraron por obra, en esa obra en particular, creo que 30 millones, quizás puede ser poco o mucho teniendo las empresas, pero primero ahorraron en gestión, en eficientar sus procesos simplemente en torrenos poniendo un par de personas segregando, una vez que tú segregas después puedes encontrarle algún destino, todo mezclado, cosas se contaminan, es más difícil, y aquello que segregaron después pudieron no solo no pagar porque se lo lleven, sino empezar a venderlo, entonces aquello que antes pagaban quizás 100 pesos o 1000 pesos porque a quien se lo lleve, ahora empezaron a venderlo en el mismo dinero, pero fue una venta y todo ese dinero que juntaron si no me equivoco lo reinvirtieron, lo reinvirtieron en el equipo que hizo esto, ya no era uno si eran tres personas ya no se llamaban recicladores sino se llamaban gestores ambientales empezaron a replicar esto en varias obras y también un poco lo que mencionabas de los celos empezaron a coger también residuos de los vecinos, una obra de construcción, los grandes problemas que tiene la constructora ahora es con la relación, bueno, todas las empresas el relacionamiento con la comunidad, entonces dijeron bueno, tenemos estos procesos, hagámonos cargo de algunos residuos de los barrios, plásticos sobre todo, entonces también empezaron a tomar este tema como una forma de vincularse a dar una solución a problemas del barrio y con eso como te decía se ahorraron muchos millones lo fueron reinvirtiendo fueron creciendo están ahora el gremio está replicando este modelo en otras regiones y si no me equivoco más o menos pensando en que fueron como mil toneladas fueron más o menos de residuos de construcción más o menos 100 toneladas de gases de efecto invernadero que dejaron de emitir gracias a este proceso que ganaron dinero ganaron reputación con la comunidad y bajaron su impacto su impacto ambiental y eso nos permite como para este sí quizás solo a pie de nota hemos hecho un esfuerzo en la plataforma de tener indicadores de impacto de reducción de impacto que sean que sean locales que sean de calidad no solo huella de carbono que se viene muy fuerte para las empresas porque por la ley marco convencida al inicio van a tener que declararlo su gestión de residuos o sea la huella de carbono de la gestión de los residuos pero también adoriza otros indicadores por ejemplo sociales de cuánto empleo yo genero con este tema exacto la equidad de género del empleo que genero y otros indicadores de por ejemplo agotamiento de recursos fósiles de material particular muchas veces si nos quedamos con la huella de carbono en economía circular quizás no se nota mucho la reducción de impacto recibimos otros indicadores cómo desplazamos con estos nuevos recursos otras materias primas brígenes y tenemos un panorama general ahí las industrias intuchas la economía circular ciertamente es beneficiosa para la economía y también para el medio ambiente completamente de acuerdo mínimo yo creo medir el triple impacto económico, social y ambiental que generan estos modelos de negocio José Tomás ¿qué mensaje le puedes enviar a los emprendedores empresarios innovadores y personas que nos siguen en Chile en América Latina y el mundo y que nos están escuchando hoy en Revolución Circular? Bueno en una palabra hay una oportunidad hay una gran oportunidad y un mercado que tiene mucho potencial en Latinoamérica por el tipo de reciclación que generamos es diverso tendría un gran impacto social estaba viendo desde tu entrevista a este emprendedor en Ecuador de los recicladores de base aquí pasa lo mismo y hemos visto que en un tema en Latinoamérica hay mucha oportunidad también cerrar ciertas brechas a nivel social y si uno lo ve claro de la gestión de los residuos aquí en Chile estamos avanzando en la ley extendida del productor o la responsabilidad extendida del productor eso es como la bunda de la iceberg de ciertos residuos pero ahí viene mucho detrás y un gran potencial y ahí el llamado es a la empresa mediana y grande a mirar lo que están haciendo abajo de sus reciclados pero también mirar hacia atrás ver lo que están comprando aquello que están comprando podría haber algún producto con un nivel de circularidad de contenido reciclado vean la huella de sus recursos si están importando intenten informarse y una vez que se informen yo creo probablemente uno va a terminar privilegiando productos más locales ojalá dentro de Latinoamérica y que esas empresas trabajen que apoyen a los emprendedores y a los innovadores lo que hemos visto es que esto se está moviendo uno por grandes empresas pero por otro lado por gente joven que no le tiene miedo y sale a emprender y esas empresas si uno nos ayuda que es un poco lo que queremos hacer nosotros en este año en ambas regiones si uno nos ayuda a crecer uno o dos años a las cinco ya van a poder generar un cambio entonces eso a apoyar a los emprendedores a los innovadores locales que están empujando este tema y a colaborar a bajar esos cilos y esos cilos que tú mencionabas excelente mensaje José Tomás por último ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen a conocer más de la Plataforma Industria Circular y sus iniciativas? tenemos una página central que es Plataforma Industria Circular tres palabras guión intermedio Plataforma guión industria guión circular ahí puede haber información .com o .cl 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 y ahí puede ir a la plataforma de facilitación aquí estoy viendo un poco de ayuda tenemos Linkedin Instagram y Twitter desde esa página que les di pueden encontrar esas redes sociales que tienen distintos distintos nombres pero página y las redes sociales y ahí nos siguen y ahí después vamos a ir viendo las novedades que tenemos para estas dos regiones de Chile y ojalá para otros lugares también de Chile y de Latinoamérica excelente José Tomás muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular y desde ya te dejo invitado para un próximo capítulo para que nos cuenten más sobre los futuros proyectos de la plataforma Industria Circular muchísimas gracias gracias a ti Peter y a ustedes amigos gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial nos vemos